Gracias, presidenta. Buenas noches, buenas tardes, señorías. Como no podía ser de otra manera, nuestro grupo celebra la presentación de esta modificación legislativa que corrige una anomalía clarísima, que seguramente podemos estar de acuerdo prácticamente todos, que llega tarde porque ha llevado al extremo una cierta infantilización de seres humanos. Bueno, decía que corrige una anomalía porque la esterilización forzosa de personas no debería ser normal. De hecho, combatiendo la ley, modificando la ley como lo hacemos esta noche, hacemos una sociedad mejor, mucho más libre, más democrática, más digna, más igualitaria y mucho más justa. Es por eso que solo queríamos de nuestro grupo proclamar este voto a favor, por celebrar que combatamos estas anomalías y agradecer a plataformas como CERMI o DINCAT que llevan trabajando durante muchos años para que esto sea una realidad. Como decía, celebramos que esta iniciativa sea presentada hoy aquí y que hagamos una sociedad un poco mejor entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miquel.